Están los pecadores, de un pecado de la hermosa A todos los pecadores, de un pecado de la hermosa Están los pecadores, de un pecado de la hermosa A todos los pecadores, no te tienen que saber ¡Gracias! 1, 2, 3 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 Gracias. 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 ¡Olé! 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 ¡Alé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!